Amigos, aquí te voy a platicar sobre una teoría que salió en redes sociales respecto a Televisa. Así es como el Canal 5 empezó a publicar videos bastante perturbadores que aquí les voy a mostrar. Además, no sé si Televisa quiere más rating porque de verdad es que está cayendo totalmente o más bien si están relacionados con desapariciones de personas y también manipulación de información. ¿Quieres saber de qué trata? Quédate aquí en la otra cara de la nación. Hola amigos, bienvenidos a este su canal a Otra Cara de la Nación. Mi nombre es Carla Luna y hoy como siempre estoy muy feliz de estar con todos ustedes un video más. También espero que se encuentren muy bien de salud, que se estén cuidando y estén tomando las medidas que el gobierno nos está pidiendo. Amigos, es momento de que todos estemos unidos y que hagamos caso a estos reglamentos que el gobierno está imponiendo a todos los mexicanos por esta enfermedad que sabemos que nos tiene a todos como locos. Hay que acatar a lo que diga el gobierno, amigos. Pero bueno, también les quiero hacer la invitación a que se suscriban y que me iban a llegar a un gran número de mexicanos porque mi meta es que todos ustedes estén 100% informados sobre lo que sucede en nuestro país. Recuerden que la información es poder estar informados, depende de todos nosotros. Y ahora la información que les tengo preparada es bastante interesante porque cambia un poco el concepto al que estamos a lo mejor preparados o imaginándonos sino que está sobre una teoría respecto a cómo una de las grandes televisoras estoy hablando de Televisa, vaya la redundancia ha metido ciertos videos un poco satánicos, muy misteriosos a las 3 de la mañana en redes sociales. La gente, obviamente esto llamó la atención de muchas personas y empezaron a investigar y analizar esta situación. Vamos a recordar también cómo es que yo ya les había platicado sobre la oreja este programa de Televisa de chismes donde se les relacionaba con las desapariciones de personas. Vamos a ver todo el círculo, todo lo que tenga que ver esto esta parte de Canal 5 y esta parte de la oreja. Tenemos aquí a continuación la primera nota que nos dice Canal 5 de Televisa transmite perturbador video en la madrugada y causa polémica y es que en medio de la cuarentena parece ser que mucho modificaron sus horas de sueño e incluso se quedaron viendo las redes por más tiempo. Dice, como si no fuera suficiente con lo que pasa en el mundo el Canal 5 que es de Televisa causó pánico entre sus seguidores. Dice, será que hay una grabación en la que se va a un ser deforme repitiendo palabras que no se alcanzan a distinguir unas de otras. La pantalla del fondo aparece en tono negro mientras que la figura en primer plano luce deforme y de color rojizo. Al parecer, no es la primera vez que aparece este tipo de videos en la cuenta de Twitter del Canal 5, pues los usuarios han reportado otras extrañas apariciones. Este es el video. Les voy a poner una pequeña parte nada más pequeña parte porque es como muy... Sí es muy perturbador, la verdad y no quisiera dañarles a ustedes los oídos ni nada, pero van a saber esta parte. Y bueno, ustedes acaban de verlo pónganme en los comentarios qué les pareció si es perturbador o si no es perturbador si creen que es mercadotecnia a mí la verdad, la verdad si lo ves, sí te da miedo, sí te asusta y además te pone a dudar cuáles son las intenciones de publicar estos videos qué es lo que quiere lograr Televisa porque esto es de Televisa, amigos. Entonces, pues bueno, no es el único video que ha aparecido tenemos también otros en el que se ve este tipo de imágenes que vamos a ver a continuación que también son bastante perturbantes tenemos esta fotografía acá está otro tenemos acá otro hicieron un hilo en Twitter vean, aquí está el Canal 5 tienen la palomita de que es real sí es el Canal 5 el que lo está publicando obviamente dice que la gente pues está asustada está preocupada quiere decir de qué se trata esto aquí otra cosa interesante de hecho es que en uno de estos videos hace mención a una mujer desaparecida de hace mucho tiempo ustedes recordarán cuando en el Canal 5 en ahí por los 90s y el 2000 iniciando el 2000, 2005 más o menos pasaban en el Canal 5 personas desaparecidas estabas viendo tú a gusto la televisión cuando de repente hacían como un corte y decían aviso la información tal persona desapareció estas son las características la última vez que se le vio fue entalado y bueno, hacían como las menciones de las personas desaparecidas esto asustaba mucho a la gente incluso llegaba a cambiarle porque imagínense de estar viendo un programa familiar de repente sale que están desaparecidas tantas personas pues se asustaba aquí lo interesante es que en uno de estos videos que publicó el Canal 5 hace mención a una de esas mujeres desaparecidas nos dice muchos años atrás y en uno de esos videos hicieron referencia a ella escribiendo en un idioma extraño que según comentarios es gálico sáscrito y nos dice puede ser que solo sea mercadotecnia y si es que lo encontré no sé nada de lenguas antiguas pero bueno en contra de otras publicaciones que han hecho en los horarios que les digo y se las dejo espero sus conclusiones ¿de quién habla? habla de esta mujer que tenemos aquí a continuación dice insólito hilo de Twitter revela impactante secreto de al servicio de la comunidad del Canal 5 que es el que les digo de las desapariciones nos dice las teorías de internet sobre conspiraciones son cada vez más frecuentes algo que siempre sucede en México y relativamente en todos los países son las desapariciones una de estas grandes personas desaparecidas era Selene Delgado una mujer que apareció en los anuncios al servicio de la comunidad del Canal 5 por más de 8 años pero jamás pudo ser encontrada y ahora se revela la razón nos dice que que ella no existe que realmente la inventaron en Televisa para no sé realmente para qué pero a mí me suena más como para mantener a la gente asustada en esos tiempos que no era muy común escuchar tanto desapariciones como ahorita que ahorita es como ya se normalizó antes no era tanto entonces esta parte de ponerlo al servicio de la comunidad y ponérselo justo en horario familiar era también como para mantener a la gente con miedo una manera de controlar al pueblo nos dice que la persona que contactó para dar información sobre Selene no sabe ni siquiera en dónde están desapareció no hay registros de Selene por ningún lado porque se dice que cuando tú este vas y haces la el reporte de desaparición de una persona debe de estar en internet ahí debe de estar aunque sea su historial de que se presentó el reporte y el de ella no está y tampoco está la persona que la reportó entonces ahí está otro misterio del cual se está hablando de Televisa entonces pues bueno el perturbador video que Canal 5 publicó vamos a recordar esta vez que yo les platiqué sobre una teoría que liga al programa de la oreja con desapariciones de personas la oreja también era de Televisa recuerdan que yo les había pasado un video en el que dentro de estos mensajes que mandaba la gente a este canal a este programa tenía este tipo de palabras que no tenían nada de congruencia vamos a acercarlo un poco más dice esto encontrar hija después decía algo como de que te encontré y eran como mensajes como si estuvieran peleando con alguien más pero realmente no sabía quiénes eran entonces imagínense al nivel del que estamos platicando si había desapariciones si había personas que que mandaban estos mensajes pero duraban un periodo de cinco menos de cinco segundos como punto cinco segundos duraba y eran palabras todas alternadas no tenían coherencia entonces pues la gente empezó a sospechar investigar y también se relacionó que una vez en un programa de la nada desapareció y apareció Pepillo Origel se trabó ahí y una mujer empezó a gritar demandaron a la oreja por la desaparición de unas mujeres y dicen que por eso fue que la oreja cerró a mí la verdad este digo no está de más puede ser una teoría verdadera puede ser mentira pero lo que sí es verdad es que Televisa está quebrando y este tipo de noticias podría ser para levantar el rating de de esta misma Televisa la verdad no me extraña que este hombre el dueño de la empresa Azcárraga no lo haga y no aquí lo tengo no lo digo yo se dice que las cifras muestran que Televisa acelera su declive los analistas le encienden ya un foco amarillo esto desde el año pasado entonces Televisa no ha podido recuperarse y el crear este tipo de noticias este tipo de videos para llamar la atención es para levantar el rating esa sería una suposición más pero bueno amigos ustedes cuéntenme qué es lo que opinan qué es lo que piensan si está ya demasiado loca esta información pero bueno es lo que ahorita está en tendencia en redes sociales por lo pronto me despido me encantaría que me pusieran en los comentarios todo lo que ustedes opinan saben que me encanta verlos y leerlos mi nombre es Carla Luna para la otra cara de la nación y nos vemos hasta la próxima que nos vemos